Con más de 350 horas de actividades como conferencias, exposiciones, cosplay, dibujo en vivo, proyecciones de películas, venta al público de historietas y artículos diversos arranca la Conque 2018, la Convención Anual de Comics en el Estado de Querétaro. El evento se celebra los días 4, 5 y 6 de mayo en el Centro de Congresos de la capital queretana en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. Conque 2018 buscará este año abarcar la mayor cantidad de áreas del entretenimiento con la participación de más de 100 artistas nacionales y extranjeros, quienes durante este fin de semana tendrán como objetivo que el público se divierta. En conferencia de prensa, René Franco, director general del evento, aclaró que es un momento muy importante en México para la industria y del cómic, lo que es un parteaguas para el éxito de dicho evento. Por otra parte, Humberto Ramos, dibujante y director de talentos en la Convención, manifestó que un evento de esta magnitud es de suma importancia, ya que será la oportunidad para que artistas mexicanos demuestren su talento en la revisión de portafolios que tendrán las empresas DC y Marvel en esta edición. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.